Sí, bueno, la campaña es algo que cristalizó ahora y por la necesidad, digamos. Esta escuela empezó a funcionar en 2014 con un curso, fue creciendo. Bueno, hoy ya tenemos seis cursos, es una escuela secundaria. Hoy tenemos el sexto año y, bueno, son los primeros egresados. Y, bueno, ese crecimiento ha hecho que necesitemos un poco más de recurso económico. Entonces, bueno, esta campaña apunta a eso. La escuela es una escuela de gestión social, o sea, no tiene cuota, o sea, es un ingreso irrestricto. Y, bueno, si bien a nosotros toda la planta funcional docente la sostiene el Consejo de Educación, o sea, todo lo que significa infraestructura, gestión de proyectos, todo lo que es material didáctico, todo eso, digamos, lo tenemos que ir gestionando nosotros. Y, bueno, hasta el momento lo íbamos haciendo un poco así, bueno, a los ponchazos, con aporte de gente así puntual, que venían, nos donaban algo para comprar material de estudio. La biblioteca, por ejemplo, se armó enteramente con donaciones, por ejemplo. Son más de 100 estudiantes y comen, bueno, alrededor de 60. O sea, no son todos los que comen, pero comen la mayoría, digamos, acá en el comedor escolar. Y, bueno, ellos tienen dos turnos en la escuela, a la mañana está el ciclo orientado, o sea, que sería cuarto, quinto y sexto, y a la tarde primero, segundo y tercero. Y, así que, bueno, tienen a la mañana, a media mañana, una especie de meriendita ahí a media mañana, después tienen el almuerzo, y a las cuatro de la tarde también tienen otra merienda, es un poco... y así que, bueno, ese es el trabajo del comedor. Bueno, la manera más fácil es, nosotros en el Facebook hay una fanpage, y también el perfil de Facebook pueden entrar ahí, ahí hay un link que lo lleva un formulario Google, y ahí se anotan los datos que piden son mínimos, y después a partir de esos datos, que si nos dan un número de teléfono o un mail, nosotros nos comunicamos para ver la forma de aporte. Lo que estamos impulsando ahora es un sistema de débito automático, o sea, que es muy práctico para la gente, o sea, intentamos en un momento tener cobradores, pero era muy engorroso encontrar a la gente, no era muy cómodo. ¿Cuál es la fanpage? Presencia Presente se llama, Fundación Presencia Presente es la fanpage. Bueno, ahí, digamos, para adherir al débito automático es de 100 pesos para arriba, digamos, eso también cada uno lo maneja, digamos, hay un mínimo por una cuestión de la transacción que se necesita un mínimo, pero después, y después también si hay personas que quieren hacer un aporte puntual, no necesariamente todos los meses, también lo pueden hacer, todo es bien recibido.